Hoy es hoy y nada más Hoy es lo que hay, no esperes más Mañana será, quizá lo mismo Vendrá bien o mal, eso se verá Hoy es hoy y es la única verdad Ya veremos mañana qué será Ya veremos cómo la vida vendrá Hoy es hoy y mañana más Y así cada día de la semana Que pasa a veces como si nada Se vuela el tiempo entre rejas Siempre habrá algo en la bandeja Y no te preguntes nunca Ni afirmes que así será Porque el futuro no existe Pero sin duda lo verás Todo lo demás es imposible No vale la pena intentarlo Los días pasan paso a paso A lo imposible no le hagas caso Hoy es hoy y nada más Hoy es lo que hay, no será más Mañana será, quizá lo mismo Vendrá bien o mal, eso se verá Hoy es hoy, es la única verdad Ya veremos mañana qué será Y así cada día de la semana Que pasa a veces como si nada Se vuela el tiempo entre rejas Siempre habrá algo en la bandeja Hoy es hoy y nada más Hoy es lo que hay, no será más Mañana será quizá lo mismo Vendrá bien o mal, eso se verá